buenos días ruteros nos acabamos de levantar ahora mismo estamos hemos acabado de desayunar y estamos haciendo la ruta descubriendo lugares espectaculares aquí en la región de murcia hoy hemos estado aquí hemos dormido aquí en la ermita de la reja estamos en caravaca de la cruz y ahora os voy a enseñar las vistas que hay desde aquí que son espectaculares decir que que murcia nos está encantando muchísimo ayer estuvimos viviendo las bodegas balcona al lado de bullas que os lo recomiendo porque murcia tiene tres vinos de denominación de origen la verdad que ahora me estaba viendo y si hago pinta de con este flequillo que me he levantado pues vaya pintas que hago bueno a ver quería comentaros también el arroz de calasparra que también es denominación de origen que iremos por aquí a probar una paellita las especies también el pimentón de murcia el queso de murcia tío res y los vinos que se me había olvidado de deciros son el vino de bullas de jumille y de yecla también en jumille encontramos la pera que también denominación de origen y aquí la ermita y nuestro compañero y mi compañero de viaje conjuntamente con el sergi el odi odi saluda saluda el bach va a echar un río venga vamos a ver al sergi a ver si acaba de desayunar ya por allí anda vamos a ver si acaba de desayunar ya por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!